Y durante la clausura del segundo taller internacional titulado Las universidades frente a los retos de estudio, conservación y restauración de bienes históricos y culturales se firmó la Carta Puebla para incluir al Barrio Histórico Universitario en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Este barrio comprende áreas significativas que hoy se encuentran bajo el cuidado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y su entorno circundante. El acuerdo reúne el compromiso de la BUAP, de otras instituciones educativas de la UNESCO y del INA para preservar el patrimonio universitario mundial.